Bueno, yo quiero simplemente para arrancar la expertise en este panel, está a mi mano izquierda, entonces quiero arrancar con ellos más rápido, pero pensé que este era un dispositivo interesante para mantener en nuestras mentes mientras estamos escuchando este. Este viene de una investigación que acabamos de publicar, donde estamos mirando el efecto sobre la estrategia empresarial de los operadores de Estados Unidos, influido por los activos de espectro que tienen. Y es demasiado largo para explicarme en este momento, pero básicamente todos tienen un estrategia, los tres operadores de Estados Unidos tienen estrategias distintas en 5G por el hecho que uno tiene más activos en la banda baja, que es el fondo de este triángulo, unos tienen únicamente activos interesantes en el muy alto, es decir, lo que se llama high band en este, el pico del pirámide, y otros en el medio. Y la importancia para mantener en mente es que estos tres rangos, digamos, de espectro tienen características que son muy distintos. Uno, al fondo estamos más por cobertura, en este implica que estamos con servicios más en movimiento. En arriba estamos con celdas muy chiquitos, digamos, y pensamos que es más por fixed wireless, es decir, bandancha fija. Y acá, vuelvo a repetir un concepto esencial de la quinta generación. ¿Qué es la quinta generación? ¿Qué es lo que nos trae la quinta generación? En este gráfico que ustedes pueden ver, están los tres elementos esenciales de la quinta generación. A la cabeza, banda ancha extrema, otra banda ancha. Es lo que tenemos hoy solamente que infinitamente superior. Pero hay dos componentes adicionales que son muy importantes y que nos trae la quinta generación. En un vértice tienen todas las comunicaciones de admisión crítica y en el otro vértice todas las comunicaciones masivas, machine to machine, lo típico de IoT. Todo esto hace y va a ser la quinta generación. Con lo cual, es un elemento esencial en la transformación digital de todos nuestros países y de todas nuestras sociedades. Obviamente, no es, como bien mencionó Felipe, único, visita de otras partes. Pero sin la conectividad, la transformación digital no va a ser posible. ¿Y qué necesitamos para poder tener esta quinta generación funcionando en nuestros países? En primer lugar, espectro. Y mucho espectro. Y de eso me voy a concentrar en la presentación. En segundo lugar, redes modernas. Si no tenemos redes modernas, la conectividad va a ser bastante paupérrima, con lo cual los beneficios que podamos tener como sociedad van a ser lamentables. Y acá el concepto que manejamos en Nokia es el tema de FutureX. Estas son las redes de extremo a extremo que van a transformar nuestra realidad. A mediados de la década del 2000, había 3.000 millones de personas que no estaban conectadas. A pesar de todos los esfuerzos hechos por Naciones Unidas, por los gobiernos, por las empresas, hoy por hoy tenemos más de 4.000 millones. ¿Y a qué se debe esto? No fue un tema, una falta de tecnología, no fue falta de inversión. Simplemente no se podía justificar la inversión en los lugares donde no había suficiente retorno. Y además, lo que sucedía era que los costos eran demasiado altos para que el usuario o el ciudadano pudiera acceder a los mismos. Entonces, ¿qué fue necesario hacer? Fue justamente crear nueva tecnología con el objetivo de asequibilidad en mente. Esa tecnología que permita expandir y extender la infraestructura a lugares donde hoy no se pudo llegar en los últimos 20 años. Obviamente, el tema de los sistemas no gestacionarios empieza a mediados de la década de los 90, siempre con el objetivo de conectar zonas rurales y remotas. Es por eso que la SEMER del 95 y la del 97, los otros dos miembros de la UIT, reconocieron y decidieron implementar algunas primeras reglas para estos no gestacionarios y facilitar su expansión. En la SEMER del 2PIL, se adopta también los límites de densidad de fujo de potencia equivalente en banda KU y en la mayor parte de las frecuencias de banda K. Para esa manera también evitar las interferencias con otros sistemas. En el... alrededor de la década de 2008-2010, alrededor de los años 2008-2010, vuelve la versión 2.0 de la industria no gestacionaria, siempre con este objetivo de conectar zonas rurales y remotas. El espectro que nosotros estamos necesitando, si se fijan en las bandas medias, el único espectro que hay hoy por hoy, que ya está comenzado, es el de 3.5 gigantes. Entonces, el problema de que no haya más espectros en bandas medias es que LTE y 5G van a convivir durante muchos años, o sea, quizá 8 o 10 años. Eso quiere decir que eventualmente todas las bandas que se usan hoy para 2G, 3G y LTE se emigrarán hacia 5G. Pero entre eso pasa, vamos a empezar con una banda que puede dar cobertura que solamente es 3.5 gigantes. Y como que se me decía el día de ayer, no tenemos suficiente espectro disponible en Latinoamérica para darle por lo menos 100 MHz a cada uno de los operadores. En general hay solamente 200 MHz, en el mejor de los casos hay 300. Y hay muchos países donde se tienen 3, 4 y hasta 5 operadores, uno de esos casos es aquí en Colombia. Entonces, bueno, necesitamos otro espectro en las bandas medias y ahorita voy a focalizar en eso. El caso es que ha cambiado mucho lo que es el mercado, lo que pensábamos en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en el 2015, pues ha sido sobrepasado por la experiencia práctica que ya tenemos, donde se han lanzado 5G en diferentes mercados, ya está funcionando, ya hay modelos comerciales y hemos visto que a través de tener nuevos devices, nuevos equipos, a través de tener diferentes aplicaciones se ha demostrado que la gente está utilizando muchísimo más datos de lo que se había previsto. Habla nuevamente la mente hacia lo que es la oportunidad y la ventaja que ofrecen los satélites al permitir conectividad en todas partes. Hace algunos días estaba presentando sobre esta consideración de EO de TeleSAT a un cliente y la reacción fue interesante. Después de la presentación dice, ah, yo pensaba que los satélites estaban muertos. Es interesante eso porque satélites se piensa como un sistema legacy, algo que no tiene cambio, algo que se va a usar en la última oportunidad si es que existe o algo que sencillamente no es atractivo. Sin embargo, TeleSAT ha invertido una gran cantidad de recursos y esfuerzos en desarrollar una constelación que ofrecerá servicios de internet a alta velocidad que alcanzará a todas partes y estará accesible. Para hacer un resumen de la empresa, TeleSAT es un operador a nivel mundial, de hecho somos el cuarto operador. Ustedes pueden ver ahí los ingresos que hemos tenido en los años recientes, el año 2018, los activos que tenemos y luego los ingresos que tenemos contratados hacia el futuro. Aparte de eso, del éxito financiero, también tenemos un legado muy alto de la empresa, además de manejar los camiones. Y al mismo tiempo, podríamos también ver que todos los países, salvo Estados Unidos, tienen una única y comprensible agenda digital para efectos de la transformación digital. Entre ellos, todos involucran un aspecto core de conectividad. Dentro de esto, podríamos nombrar diferentes ejemplos. Vamos a centrar básicamente en el 3 Brasil, específicamente en el 2018 con su programa Internet para Todos, que utiliza capacidad geoestacionaria en asociación con Biasat para proporcionar alrededor de 2 millones, más de 2 millones de ciudades con conexión de banda ancha. Canadá, al mismo tiempo, en el 2014, lanza su agenda digital en Canadá, donde tiene específicamente un programa de banda ancha rural, cuyos objetivos son proporcionar 5 megabytes a 300 personas rurales, a 300 mil personas rurales, al 2019 poder alcanzar el 98% de conectividad de banda ancha en el país. Gracias. 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 Gracias.